¡Suscríbete! ¿Y vos, Ernesto, te dibujaste vos con...? Yo me dibujé con las ventanitas y quise dibujar el ratón Pérez y me salió el conejo Pérez. Yo quise dibujar un ratón, pero me salió un conejo. Bueno, está bien. Cada uno dibuja como le gusta, como lo siente y como le sale. Y le quiero decir que me gustaron mucho los ratones Pérez de ustedes dos. Ay, gracias. Hermosísimo. Muchas gracias. El mío tiene el diente en la mano. Y mi conejo Pérez tenía un chupetín. Ah, que es el regalo que te va a estar. Me trae un chupetín, claro. Muy bien. Es como... El mío tiene collar de dientes. ¡Ah, claro! ¡Mirá qué bueno! Claro, se tiene los collares. El detalle. ¡Qué bueno! Ahí está. ¿Y los de ustedes, chicos y chicas? ¿Hicieron al ratón Pérez? ¿Se hicieron su autorretrato con las ventanitas en los dientes? ¿Hicieron alada de los dientes? Por favor, arroba canal paca paca, arroba seguimos educando, arroba TV pública y queremos ver esos ratones Pérez. Muy bien. Y estamos sentados y cuando estamos sentados en este rinconcito tan lindo, tranquilo y agradable, ¿qué viene? ¿Viene el momento cuento? ¡Viene el momento cuento! ¿Es un cuento o es una poesía? Hoy traje cuento. Se llama Del otro lado del mundo de Laura de Betach. Muy bien. ¿Qué saben qué? Laura de Betach es la compañera, la esposa de Gustavo Roldán. Ah, pero mirá. Que lo leímos hace un poquito. Sí, hace un poquito. Ayer y los otros días. Pareja de escritores como eran Frida y Diego Rivera. Que eran parejas de escritores. Exactamente. Claro, muy bien. Pareja de artistas. Muy bien. Y, bueno, Laura de Betach también tiene como un montón de obra para niños de literatura infantil. Este, hace un montón, viene escribiendo. Un montón, un montón de historias y también para nosotros, maestras, maestros, es como una dadora de recursos y de historias siempre que vamos compartiendo con el resto de nuestros alumnos y alumnas. Así que, bueno, hoy traje esta. Ahí está Laura, mirá. Ahí está Laura. A nuestras espaldas. Hermosa. Bueno, ¿vamos con esta historia? Sí, te escuchamos. Muy bien, preparados. Te escucha el país, señor. Muy bien, en casa están preparados los chicos, las chicas, encontrar un lugarcito cómodo, la familia. Bien, se llama Del otro lado del mundo. Ojos bien atentos, que acá empieza el cuento. Repite el título en la portada del libro. El chiquilín va por la playa saltando en un pie, tac, tac, derecho, derecho, siempre en un pie. El mar lo moja y él trata de pisarle la lengua. El sol está saliendo. De pronto, el chiquilín encuentra un trozo de playa con arena muy especial. Dibuja un monigote cabezón con cuerpo de palitos. La arena se lo chupa. Pisa fuerte y la arena chupa la huella también. Acá debe estar el centro de la tierra, dice. Quiero ver cómo es el centro de la tierra. Quiero ver cómo es más allá del centro de la tierra. Quiero ver cómo es el otro lado del mundo. Entonces, hace un pozo con el dedo, pero el pozo se cierra. Entonces, levanta un vaso verde que está por ahí, la playa, y encuentra también una palita olvidada y una cuchara. Y cava, 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 con el vaso, con la palita, con la cuchara, cava buscando el centro de la tierra. Es tan enorme el pozo que debe haber llegado hasta más allá del centro de la tierra. Ese pozo debe haber llegado hasta el otro lado del mundo. El chiquilín se queda mirándolo, concentrado. ¿A dónde llegará? Lejos, pero muy, muy lejos, terriblemente lejos del pozo, ha llovido. Una niña corre sobre el verde, chapotea, y el barro y el pasto se le meten por entre los dedos. Hay que aprovechar el sol del atardecer, porque en las laderas de aquellas montañas, los chaparrones van y vienen en cualquier momento. La nena se tira panza abajo y mira su cara en un charco. —¿Cómo será el mar? —le pregunta a la cara que está en el charco. —Yo quiero saber. Entonces hace navegar una hoja, porque oyó decir que en los mares hay barcos y bate el agua con los dedos, pensando que son las olas y todo lo que no sabe del mar y todo lo que quiere saber. Tacatán, 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 pasa una bandada de caballitos del diablo. Pasan los panaderos pelucas de mariposas, pasan las mariposas sin sus pelucas. —¿Cómo es el mar? —les pregunta. Pero ellos solo saben andar por los aires, no saben cómo es el mar. La nena sigue correteando mientras piensan en cómo serán los ruidos del mar. En los animales del mar, siempre mojados, con los ojos abiertos abajo del agua. De pronto encuentra un gran claro en el pasto y se detiene. Es un extraño círculo de tierra acolchada. Entonces se tira de rodillas para mirar o para escuchar, porque capaz oye algo. Quizás alguna conversación de las lombrices. Las lombrices tienen que saber cosas sobre el mar o sobre el centro de la tierra o sobre el otro lado del mundo, porque para eso las lombrices se pasan la vida haciendo túneles abajo de la tierra. El chiquilín de la playa mira su pozo, que llega más allá del centro de la tierra, y lo ve como muy vacío, profundo. Entonces mira hacia el mar, que a esa hora, es la hora cuando le viene hambre. Tiene un vuelo de mantel tendiéndose, y un velero de servilleta doblada, y la espuma de leche con migajas. El chiquilín mete todo lo que ve en una lata vacía que está por ahí, en la arena. El velero, la espuma, el mar, las cosas que vuelan adentro, y lo va volcando en el pozo que hizo. Todo, todo, todo. Y dale mar, y dale mar, y dale mar, entrando por el pozo sin fondo. Entonces, muy, muy lejos del pozo, la nena, que estaba escuchando las conversaciones de las lombrices, cerquita, cerquita de la tierra, oye un murmullo cada vez más fuerte en el círculo de tierra acolchada. Siente olores extraños que se acercan. De pronto, brota un velero de servilleta doblada. Y después, del agua con espuma. Mucha agua con espuma, y todo, todo lo que en ella vuela. Adentro del agua con espuma. Brota y se extiende justo del otro lado del mundo. Cuando brota y moja los pies, brota y se desparrama frente a los ojos de la nena, que del otro lado del mundo nunca había conocido el mar. Nunca lo había visto. Y colorín colorado, este cuento del otro lado del mundo ha terminado. ¡Qué lindo! Y el agua del mar se lo ha llevado. ¡Qué lindo, señor Mechi! ¡Qué hermoso cuento! ¡Qué lindo cuento! Lindo cuento para dos personas que están una en una punta y otra en otra punta del mundo. ¿Cómo se conectan? Con ese pozo. Claro. Con ese pozo. Y vieron todas las imágenes de la naturaleza. Por un lado, la nena con el pasto, con los charcos, con el agua, y el nene en la playa. Con el mar, con las olas, la espuma del mar. Qué lindo es leer y qué lindo que te lean, ¿no? También. Claro que sí. Eso que podemos hacer en casa también, que está buenísimo. Claro. Aprovechar el tiempo que estamos en casa para leer y que te lean. Claro que sí. Siempre me gustó y me sigue gustando. Compartir historias y también inventarlas, ¿no? Ah, eso también es muy divertido. Claro que sí. Y contar historias inventadas, historias que nos vienen de la imaginación. Claro que sí. Muy bien. Perfecto. Bueno. Y entonces nosotros, ahora hablando de inventar historias y de jugar con la imaginación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les parece si inventamos nosotros nuestra propia historia con algunos elementos, algunos objetos que encontramos por ahí? ¿Eso que habíamos pedido al principio? Exacto. Esas cosas que encontramos por casa, por la cocina, por el living, por el baño, había que pedir permiso. Así que solamente usemos lo que nos dejan usar. Exacto. Como cuando era chico que agarraba la escobilla. Eso no. Pidarle permiso a los adultos. Y para antes de armar nuestra historia, tenemos a los amigos del taller de las historias y inventor del baile que capaz nos pueden dar alguna idea. Ah, qué bueno. Entonces nos vemos. A ver, taller de historias. Y vayan a buscar todas esas cosas que encuentren por casa. Antes de pegar un ojo, hoy presentamos el inventor del baile. Días y vayan a buscar todas las historias. ¡Nos vemos! Música Lila, ¿qué haces? Bailo, si no me aburro Baila sin música Ustedes hacían música Ay, Lila, estás inventando Lila, 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 tenés mucha imaginación Y también hay algo de verdad en tus palabras ¿Acaso ustedes saben cómo nació el baile? ¿Después de la primera canción? Sí, cuando la gente escuchó una canción Se puso a bailar Muy bien, muy bien, veamos Alguien tiene que haber bailado por primera vez, ¿no es cierto? Los guaraníes hace mucho tiempo me contaron la historia del inventor del baile ¿La quieran escuchar? ¡Sí! Resulta que Arabera, un indígena guaraní, estaba regresando a su casa Venía pensando que no veía la hora de llegar y estar con su familia Por eso, ni se dio cuenta que de repente, algo se interpuso en el camino Un tamanduá Que es como le dicen los guaraníes al oso hormiguero ¿Qué intenciones tendría el tamanduá? Arabera no tenía tiempo de averiguarlo ¿El as hormiguero sabía bailar? ¿Pero estaban bailando o estaban peleando? Me parece que estaban bailando sin querer ¿El as hormiguero sabía bailar? Si el tamanduá no se movía, le golpeaban la cabeza. Araberá y tamanduá finalmente quedaron tan cansados que cada uno decidió seguir por su camino. Pero cuando llegó a su pueblo, su esposa quiso saber qué es lo que lo había demorado tanto. Yo golpeaba y el tamanduá saltaba. Y tum para acá, salta el tamanduá. Y tum para allá, salta el tamanduá. Y tum para acá, salta el tamanduá. Y tum para allá, salta el tamanduá. Y tum para acá, tum para allá, tum para acá. Esto es muy divertido. Tum para acá, tum para allá. Tucu tum, tucu tum, tucu tum. Tum para acá, tum para allá. Y así, sin darse cuenta, saltando como el tamanduá comenzaron a bailar por primera vez. Tum, tucu tum, 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 tum para acá, tum para allá. Tucu tum, tucu tum, tucu tum, 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 tum. Tum para acá, tum para allá. Pronto se dieron cuenta de que a través del baile podían expresarse como pueblo. Y poco a poco fueron sumando nuevos pasos a su repertorio. Y esa es la historia del inventor del baile. Un, dos, tres, bailemos con nosotros. Nos seguimos acompañando y llegó el momento divertido de jugar. Muy bien, Ernesto, ¿eso conseguiste para la historia? ¿Eso encontraste? Fui a la cocina y encontré un colador. Mirá, lo aporto así a la mesa de juego. Perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué más hay dentro de la caja. A ver, a ver, a ver, a ver. La caja magica del abrigo. Chan, 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 chan. ¡Ah! Misterio. Tenemos un montón de cosas en la caja. ¡Ey! Y a ver qué tienen en sus casas también para jugar e inventar historias. A ver, a ver. ¿Qué consiguieron? A ver, a ver. ¿Vamos a sacarlo lo que conseguimos? Dale. ¿Vamos sacando de a poco? Dale. Un muñeco. A ver, el que muñeco que elegí ayer para jugar. Claro, este me encantó. Este es mi juguete preferido. Muy bien. A ver, tenemos. ¡Hola! Un llavero. ¿Qué más? ¡Llavero! ¡Qué miedo eso! ¡Qué miedo eso! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo son? Es como una peineta Sí, es un broche de pelo Broche de pelo Hola, ¿cómo están? Y le faltan los dientes Seguramente hoy venía el ratón Pérez En un rato viene el ratón Pérez Uy, este lo traje, es mi preferido Y era mi preferido de chico A ver Chan, chan Chan, 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 chan ¿Qué es esto? ¿Qué es Ernesto? Para mí era un robot, siempre fue de todo Era un robot, podía ser un cohete espacial Podía ser todo lo que yo quisiera Muy bien Uy, miren, a ver, hay un montón de cosas acá. ¿Cuántas cosas? Miren, miren, miren. ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? ¡Ojo! Hola, sí. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estamos aquí. Sí, la escribí pública. Qué hermoso. Puede ser para conductor de radio, de televisión. Ay, miren este. Una joya. Una joya. Un diamante. Como un diamante, una joya. Me encantó. Muy bien. Bueno, ¿cuántas cosas? Bueno. Muy bien, señor Mechi. Hay un frasquito acá. Un frasquito. Bueno, tenemos acá. Este seguro lo conocen. ¿En qué se transformará? Lo único es no hay que compartirlo. Claro. No, obvio. Y hablando de lavarnos las manos, miren. Una jabonera. Ah, bien. De estos hermanitos seguro que hay un montón en casa. Claro que sí, los cubiertos. Y hay unos juguetes, mirá. A ver, los juguetes que quedaron. A ver, ¿podemos correr la caja? Sí, sacamos la caja. Ahí está. Y ahí hay unas cosas. Acá, acá hay otros más. Hay más cosas, hay más cosas. Muy bien. Esto es todo lo que juntamos nosotros. Bien. Ustedes seguramente en sus casas juntaron un montón de otras cosas para jugar. Bien. Entonces encontramos juguetes, soldaditos, muñequitos, animales, saca corcho y espumadera o colador. Colador. Bien. ¿Cómo sería? ¿Empezamos nuestra historia? A ver. Bien. Yo me imagino que esto puede ser un plato volador. Seguro. Sí. Un plato volador. Un plato volador. Que invade la Tierra. Dale. Y estarán los alienígenas de esa nave espacial. Teníamos un extraterrestre ahí o no. Los alienígenas que pueden viajar. Dale, ahí. Ahí está, puede viajar. Ahí está. Subamos. Puede viajar el saca corcho. Es el robot extraterrestre. Bien. Su compañero malísimo. ¿Qué se llama? Él se llama... Cuchuflo. Subo la nave. Cuchuflo. Está perfecto. Y está el... Y este es malo. Este sí. Este tiene que ser. La piraña de la galaxia. La piraña de la galaxia sin dientes. La piraña de la galaxia. Está la piraña de la galaxia. Acá tenemos... Su fiel compañero. El planeta Tierra. Los animales del planeta Tierra. Ahí están. Ahí están los animales del planeta Tierra. Bien, Ernesto, este también puede ser un... Ustedes están... La jabonera loca. Perfecto. Entonces viene la... Ahí está, es otro personaje. Entonces viene la nave espacial. Y dice... Vamos a invadir la Tierra. Con nuestros poderes. Y la Tierra será nuestra. Insólito, nos están informando que una nave espacial estaría a punto de atacar el planeta Tierra. ¡Oh, no puede ser! Están atacando el planeta Tierra. Y yo me voy a convertir entonces en un... ¡Superhéroe! ¡Voy a defender la Tierra! Escúchame, querido. ¿Vos estás loco? ¿Cómo que vas a defender la Tierra? Sí, voy a defender la Tierra. De esos malíficos, maléficos, magníficos. ¡Ahí están! ¡Ahí vienen! ¡Hemos aterrizado en su planeta, terrícolas! ¿Y saben qué? Tengo muchos monstruos. ¡Invadiremos la Tierra! ¡Deféndonos! ¡Nosotros! ¡Lagarrotos! ¡Pobre! ¡Lagarrotos al robot! ¡Armaremos un frente para defenderte! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, amigos! ¡Lagarrotos! ¡Mirá! ¡Mirá cómo sabe el extraterrestre! ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! Bueno, yo tengo aquí mi escudo de poder y voy a ir contra ellos. ¡No se preocupen, amigos y amigas! ¡Ahí está! ¡Ustedes cúbranme con sus armas! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Paquito Loco! ¡Atácalos! ¡No! ¡Anto, anto, anto! ¡Han derrotado a Paquito Loco! ¡Tienen súper escudo! ¡Piraña! ¡Ve por ellos! ¡Ahí tienes! ¡A ver cómo se usa el ganchito! ¡Ah! ¡Oh! ¡Se me cayeron los dientes de leche! ¡Ah! ¡Súper luz poderosa espacial! ¡No me queda más remedio que atacarlos! ¡Volaré! ¡Volaré! ¡Volaré y cantaré! ¡Volaré! ¡Oh! ¡Cantaré! ¡Oh! ¡Y los atacaré! ¡Oh! ¡Ya que son mis súper luz poderosas! ¡Mis súper luz poderosas! ¡Ah! ¡Cantando! ¡Me voy a robar un par de vaquitas! ¡Ah! ¡Alto! ¡Alto! ¡Está bien! Pido paz. Me han derrotado terrícolas. Pero la próxima vez, invíteme a comer. Me parece que me voy a comer una sal. ¡Mamá! ¡Llévate un mate! ¡Llévate un mate! Como recuerdo. ¡Muchas gracias! ¡Lávalo! ¡Lávalo! Porque lo tomé antes. Así que tenés que lavarle la bombilla. ¡Desinfectalo! ¡Desinfectalo! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego, amigos! ¡Buena suerte! ¡Volvaremos a nuestro planeta! ¡Viva! 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 ¡Has salvado el planeta Tierra! ¡Viva! ¡Muy bien, muy bien, flaco! ¿Estuviste muy bien? Sí, flaco, sí, sí, soy muy grosso. Nuevamente en nuestra nueva misión. Hemos podido salvar el planeta Tierra. Gracias a nuestro superhéroe. Gracias, gracias, amigos. Desimonios, amigos, de nuestro superhéroe. Sí, soy muy grosso. Muchas gracias. Quiero agradecer a Sol Canesa, que me apoyó en todo. Quiero agradecer a Ernesto Sánchez y quiero agradecer a Mechiriarte, que son los tres muy grosos y están en Seguimos Educando a las 9 de la mañana. Bueno, así que les mandamos un beso a todos y a todas, a todos los chicos del país. Y queremos decirles que ahora, además de nosotros, de todos estos tres que acabo de nombrar, hay un montón de otros conductores y otros horarios y los dejamos viendo eso. Un beso grande. Gracias. Adiós. Y buena suerte. ¿Cómo les fue su casa con este juego? ¡Manden fotos así nos enteramos! Y los seguimos educando. En un ratito volvemos. Ahora podés seguir aprendiendo por Televisión Pública, Paca Paca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la Televisión Pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16, y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Paca Paca vas a encontrar el contenido de 4 al quinto grado de 10 a 12, y además, las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro, podés ver el contenido de sexto y séptimo, o sexto y primer año, de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13, y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras, y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. ¿Te quedás en casa? Aprendés en casa. Seguimos educando.